La alcaldía del municipio de Villahermosa que dirige el alcalde Fabio Antonio Noel en el día de hoy iniciaron el asfalto en la calle principal del sector Villa Progreso los voladores sintieron sentirse contentos después de casi una década sin ver que esta calle se le haya trabajado conversamos también con el incumbente de Villahermosa y esta fue su reacción el equipo que ve de informativo tiene la información Alcalde Fabio Noel, segunda vuelta acá en esta calle muy importante de Villa Progreso, adelante Sí, nosotros damos gracias a Dios y a nuestro presidente Luis Abinader Corona que nosotros empeñamos hace aproximadamente un año y seis meses la palabra en nombre del presidente en este sector muy especial en la ruta de Villa Progreso una ruta olvidada por toda una vida y él nos dio seguimiento a través del ministro de obra pública y hoy es una realidad el afirmado ya de la calle de esta ruta de importancia que va a impactar realmente en una comunidad olvidada por más de 30 años como comienzan los municipios nosotros como alcalde agradecemos a Dios y seguimos trabajando en beneficio de la gente en lo más necesitado porque en realidad nosotros cuando hacíamos un recorrido por esa ruta veíamos la incomunidad del polvo realmente afectando la vivienda nosotros le pedimos a Dios que antes de estar en campaña pudiésemos contar con la falta de esa ruta oigan bien, no estamos en campaña política estamos trabajando la gestión 2020-2024 que con un presidente que le ha dado todo el apoyo a la alcaldía nosotros agradecidos al presidente hoy es una realidad que la ruta de Villa Progreso esté a el nivel que va ahora ya sabe que previo al año nuevo la brigada estará parando deteniéndose por unos días pero ya el ingeniero y yo no puse muy de acuerdo que antes de salir el enero ya vendrán a asfaltar las rutas realmente están quemando la hora para que se afirme bien para que 15 días después, 20 días después de enero vengan a asfaltarla directamente ya el polvo que afectaba a la comunidad de aquí gracias a Dios van a descansar del polvo porque la calle principal estará asfaltada Fabio, vemos varias construcciones también de aceras y con tenis ¿será que usted se le está adelantando al ministro de la República para que haya suficiente talleres? para que no haya excusa cuando llegue la partida no, tú sabes que hay un compromiso del presidente de que Villahermosa es hermosa de nombre pero él juntamente con la gestión de la alcaldía la va a poner hermosa y en estos momentos estamos trabajando en diferentes sectores como el sector del pica piedra el sector populoso donde se están haciendo ahora mismo aproximadamente 10.000 metros de aceras y con tenis eso conmira al plan de asfaltado que el presidente va a designar en el 2023 nosotros también estamos trabajando en otros sectores con alcaldía con fondo propio del ayuntamiento y con fondo propio también que nos ha designado la presidencia a través del ministro del ministro administrativo de la presidencia Ignacio Paliza pues nosotros estamos haciendo un amplio trabajo en el territorio de Villahermosa pedimos a la población paciencia que no podremos llegar a todo al mismo tiempo pero lo que estamos haciendo en algunos sectores cuando terminemos un sector nos trasladaremos a otro así tendremos el tiempo de ir cambiando y mejorando la situación del municipio que de manera gradual ha recibido en estos dos años y medio lo que es realmente la mano amiga de un alcalde que trabaja y que gestiona por su territorio ¿Qué es la mano amiga por parte del ayuntamiento en el día de hoy? Estamos contentos estamos contentos por el trabajo que se está haciendo veo que están trabajando contentos que estamos viendo una directiva de allá del sindicato para acá darle apoyo las piezas que se dañan en los vehículos o tan, como le digo se dañan menos ahora porque están arreglando la calle ¿Qué nombre? Ale Bien, bien bien, bien me siento muy bien muy bien me siento muy bien En un reporte desde el municipio de Villahermosa Adonis Quevedo en cámara Fernando González redacción para Quevedo Informativo Marco Sánchez tu fuente noticiosa por excelencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.